Bien, producción por favor, 10 minutos, que no pretendo dedicarle más de 10 minutos de mi vida al señor Santiago Matías Alofoque. Voy a poner desde aquí porque si lo pongo vía video me va a salir Derecho de Autor y Alofoque Santiago Matías junto con Juan Ramón Gómez Díaz son las personas que tienen el copyright más agresivo en las redes. Pero voy a buscar el video que me lo mandaron por WhatsApp de las declaraciones en mi contra del señor Santiago Matías Alofoque. ¿Dónde está el video? Ah, ya sé dónde está, ya lo tengo por aquí el video. Se lo mandé a alguien el video. Míralo aquí, sí, ya te encontré. Entonces, yo quiero que ustedes escuchen, si aún no han escuchado lo que dijo el señor Santiago Matías Alofoque sobre mi persona, que es lo que ha generado... Ah, aquí está. Oigan esto. Lo que generó este video. 30 segundos. Oigan. Vamos a ver. Ahí viene. Ahí está, ahí está. ¿Mediocre? ¿Fabulador? Vamos primero con lo de fabulador. Irónicamente, hace dos días, yo a través de una fábula advertí el enfrentamiento entre Antonio Espallat y Santiago Matías Alofoque. Todos los que siguen mis plataformas saben que hablé de eso en un video que se llama La Guerra que Alofoque no pudo echar atrás, o tuvo que echar atrás, un asunto así. En ese video yo hablo de la coincidencia que se da entre el lío de la zona colonial y el establecimiento jalao que es de Antonio Espallat. Y dije, independientemente de, tomando en cuenta que todos los ataques hacia Santiago Matías vienen de gente que trabaja para Antonio, ese pleito va. ¿Y qué hizo en el live, Santiago Matías? Confirmar mi fábula, porque el nuevo y gran contrincante de Alofoque es Antonio Espallat, a quien Alofoque le pidió de manera desafiante que dé la cara y que diga si es él que está mandando a que le den a él. O sea que mi fábula, Santiago Matías Alofoque, no tenía tanto de fábula que tú mismo la confirmaste en un live tuyo. Y yo soy el fabulador, o yo soy el fabulador, o simplemente soy el comentarista que no tiene miedo en decir las cosas que procesa más allá de los demás. Así de simple. Por eso es que yo digo, es muy cómodo hacer como somos pueblo y asentarse en la comunicación de denuncia, porque eso no amerita ningún esfuerzo intelectual. Ah, y por cierto, Santiago Matías, óyeme, con que somos pueblo, trate el tema tan complacientemente. Si te van a dar un juetazo, si es como tú dices, de que hay alguien poderoso a quien tú ya le pusiste nombre, porque yo no me voy a creer esa retórica que tú usaste para sacar, pero colocar, pero sacar, colocar, que si no, que si sí, Antonio Espaillat. Me queda claro que en tu cuerpo interno, ¿tú entiendes? Tú estás convencido que es Antonio Espaillat quien está detrás de eso. Ahora, sí admito que te quedó muy bien la retórica de pintarte por abajo. Usted está allá arriba, yo aquí abajo. Pero después, sacarle en cara tu presencia frente a Joe Biden en el Congreso, bla, 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 todo eso. Eso yo le llamo la retórica a David Goliat. Pero bueno, entonces, Santiago Matías Alofoque, ¿el fabulador acertó? ¿Tú le diste la razón al fabulador, un servidor, a Neu Di Santos, en el momento que te dirigiste directamente a Antonio Espaillat? Porque fui yo el único comunicador en este país que en medio del lío de la zona dije, ahí estás al lado, ahí hay algo raro. Puede ser coincidencia, pero yo no creo en las coincidencias. Y dije, le están echando vaina a Antonio Espaillat. De la misma manera que le echaste vaina con lo del alcalde de New York, con lo de Joe Biden y con el Congreso. Otra cosa. Hablas del más letrado. Sí, yo soy el más letrado que tú no tienes en tu plataforma. Así de simple. Pero no solo soy el más letrado que tú no tienes en tu plataforma. Soy el más letrado sobre cuya opinión tú no tienes influencia. Porque a diferencia de los letrados que sí tienes, yo no dependo de ti. Aquí lo que yo diga de Santiago Matías Alofoque es de mi criterio. Aquí usted no paga luz. Aquí usted no donó equipos. ¿Cómo está copiando? Un saludo a la gente, somos pueblo. Aquí tú no pusiste un micrófono, hijo mío. Una luz como la que tengo aquí. Aquí yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, y la de atrás. Tengo siete, ocho, nueve luces tengo. De las nueve luces que tengo aquí, nueve. Tú no pusiste ni una. La cámara que tengo enfrente, una Lumix GH6 con un lente ahí leica. Me costó todo como 300 mil tablas. Usted no puso un centavo ahí. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Eso se generó de YouTube. Un negocio que tú manejas muy bien. Negocio que tú manejas mucho mejor que yo. Y aprovecho para decirte que yo no tengo problema con tu éxito, hijo mío. Al contrario. Tú eres un ejemplo de superación. Pero hermano mío, trata de entender. Tú no eres el centro de mi universo, viejo. Mira, haz favor, por favor. Ten la movilidad de lanzarme a cualquiera de esos que están ahí. Lánzame a cualquiera. El que uno al azara y lánzame, tíralo. A ver. Hijo mío, ¿tú crees que yo leyéndome al... Me voy a bajar. Espérate. Al historiador británico. Británico. Experto en temas de la Segunda Guerra Mundial. Ian Kerchow. Aquí, por ejemplo. ¿Tú crees que yo voy a estar pendiente a ti? El eminente historiador británico. Ian Kerchow. Viejo, no tengo tiempo para ti. Pásame otro de cualquiera. Al azar. Otro ahí, déjame ver. Déjame ver. Ese clásico de la Edad Media. Yo hace tiempo que no leo eso. Déjame ver. ¿No tienes el link a ver, tranquila? Déjame ver. No, sí, yo ya no leo esos clásicos. Pero, déjame ver ese. Otro clásico ahí, tampoco. Hermano mío, yo estoy ocupado en otras cosas. Que me deleitan más. Que me nutren más. Algún día, si tú maduras, deja de pensar que tú eres el centro del universo. Viejo, el boli está muy ocupado en sus cosas. Él no piensa en ti. El pedazo de carne de Luis Jiménez también tiene sus negocios. Él no piensa en ti. ¿Quién más? Ah, Manolo Zuna, es un tipo demasiado ocupado, viejo. Tiene muchas. Manolo Zuna no está en ti, papá. ¿Quién más? Ah, Luini Corporan. Luini también tiene demasiadas ocupaciones, men. Luini tampoco está en ti. Deja de pensar que tú eres el centro del universo de los demás. ¿Quién más? Si trabajas más que yo, mereces tener más que yo. Simple. ¿Cómo tú? ¿Tú trabajas más que yo? Yo no me visualizo trabajando como tú, ni que para pretender alcanzarte. No. Ahora, tú hablaste de éxito. ¿Y quién define que yo soy exitoso? Tú. No, hermano mío. Yo no permito, ni le aconsejo a nadie, que permita que otros le definan lo que es el éxito para sí. Soy una persona autónoma. Tengo mi propia noción del éxito y voy tras ella. ¿Y cuál es esa noción del éxito? Simplemente no escatimar en las cosas que tú sabes como ser humano que te hacen feliz. Yo me levanto a las 4.30 de la mañana. Lo primero que hago es coger para el gimnasio. ¿Por qué? Porque me gusta. Vengo aquí, bueno, después hago basquetbol. ¿Por qué? Porque me gusta. Después vengo aquí, chequeo los temas, grabo. Cuando termino de grabar, me encierro a leer. ¿Por qué? Porque me gusta. Al final de la tarde salgo a dar una vuelta, a hablar, a juntarme. ¿Por qué? Porque me gusta. Tengo claro cuáles son las cosas que me satisfacen en la vida. Y las vivo haciendo segundo a segundo. Ergo, soy feliz. Yo no necesito que Santiago Matías venga a decir, tú hiciste esto, tú te acuerdas todo esto, tú eres feliz. Si hay personas que tienen más éxito económico que yo, pues bueno, yo no creo en la igualdad. Yo creo que la desigualdad es lo más natural al ser humano. O sea, la gente no imagina el daño histórico acumulado que nos ha hecho el discurso de la igualdad. Pretender que somos iguales cuando no lo somos. La desigualdad es el estado natural del ser humano. Pero mira, para que no te quejes, yo fui tan condescendiente contigo que te dediqué tres minutos de más. Porque eran diez y me informan aquí que ya van trece. Yo no sé si algún día tú vas a lograr entender. Yo no tengo problema con tu éxito. Seguramente el boli tampoco. Ahora, es evidente que tú tienes problema con el muy poco éxito de los demás. Qué pena es estar en la cima y no poder disfrutar de tu gran éxito porque estás pendiente al poco éxito de los demás. Yo me llamo Julia Altagracia Pichín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la U. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil. Y después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando. Voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero. Que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don. Con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD. Los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.